Yo no digo diputado sin futuro porque pues yo ya no voy a ser diputado, o sea, no quiero, bueno, estoy, creo que ya concluí mi periodo, yo quería ser diputado federal, Morena me invitó, yo acepté y por eso estoy en Morena, pero hasta ahí nada más, así que por eso digo diputado de futuro porque no voy a ser diputado nuevamente. Yo no sé qué depare la vida política, pero pues no puedo decir tampoco no porque yo ya estaba separado de la política cuando llegaron a invitarme de Morena, o sea, yo no fui, sino ellos vinieron, fueron a la notaría, me invitaron, yo me sorprendí, al mes y medio regresaron, dije, ah, era verdad, yo pensé que me habían nada más venido aquí a calentar, no. Esta fue la respuesta de Héctor Jiménez al cuestionársele sobre su militancia en Morena. Luego de que el diputado federal de Morena, Héctor Guillermo de Jesús Jiménez Jiménez, afirmara que es un diputado sin futuro, durante una conferencia de prensa en la que apoyó al ahora presidente de Morena, Mario Delgado, apareció en la lista del Movimiento de Regeneración Nacional de aspirantes a la Alcaldía de la Ciudad de Último Momento. La confirmación se hizo el lunes a través de documentos oficiales del propio partido. Sorprendió a varios integrantes, no solo de esa corriente política, también a la oposición. El exmilitante del Partido Revolucionario Institucional y exsecretario de Gobernación con el exmandatario estatal Melequiades Morales Flores aparece como uno de los cuatro precandidatos de Morena sumados a la lista de registros. Cuestionado a finales del año pasado sobre sus pretensiones a la presidencia municipal de Atlixco, el diputado dijo que participaría en caso de ser invitado. Adelantó que no buscaría reelegirse en San Lázaro bajo el argumento de que es tiempo de dejarle paso a las nuevas generaciones de políticos. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rafael Aquino.